Hola chicos, ¿cómo estás? Y yo estoy grabando este video con mi celular Hola amigos, somos Tan Estoy grabando este video con mi celular Y si te gusta el anime Rock, Metal Music, Pop Music Check this out Si te gustó eso, suscríbete Si te gustó, te gusta, suscríbete Te veo en el siguiente video Adiós Adiós